Pero todavía allí yo no tengo sistemas de seguridad para el agua, entonces puede trabajar, va a trabajar chingón, hasta que no se tape la línea y empiece a escurrir. Yo no tengo cómo parar al compresor, sigue trabajando, sigue trabajando. Entonces, como sistema de seguridad, digo, ¿qué le puedo poner para que este pinche compresor se apague? Bueno, ¿qué puede detectar el agua de que me lo apague? Entonces, salieron estos sensores, este sensor se conecta en la línea de secundaria, esta es la línea primaria, este se conecta en la línea secundaria. Si esta se tapase, va a aumentar el nivel de agua en la tina, porque tiene una tinita aquí, va a aumentar el nivel de la tina y esa agua va ahora a buscar dónde salir y sale aquí directamente al sensor. El sensor llega al agua, puja el flotador para arriba y entonces abre el circuito. Dijimos que estos circuitos estaban normalmente cerrados, para permitir el paso del voltaje. Cuando el flotador suba hacia arriba, por el agua, este sensor se va a convertir normalmente abierto, allí se va a abrir el circuito y ya no va a pasar voltaje por el otro cable. Estos circuitos van en serie, en serie y esta también junto en serie. Ahora, dicho esto, agarré un sensor y ya se lo puse al equipo como sistema de seguridad. Si no hay necesidad de poner esa bomba que está allá, puedo solamente poner el puro sensor de drenaje y ahora lo que yo hago es que yo desconecto este cable que viene para acá, yo lo desconecto el cable que viene para acá y ahora yo me meto directamente de un cable, yo lo meto al cable amarillo, allí, del sensor. Del sensor, el cable del sensor, yo lo desconecto y lo meto al cable amarillo, uno y este lo dejo desconectado y el otro cable que trae el sensor, que trae dos cables, un cablecito lo meto yo al tornillo de los amarillos y el otro yo lo meto o lo uno junto con el amarillo que iba por acá. Hasta ahí yo completé ya el circuito. Como está normalmente cerrado, va a permitir el voltaje necesario desde los 24 voltios a prender el equipo y si el sensor se abriera porque existe agua, me va a dejar de activar al contactor y ahora ya no va a prender el equipo y es cuando el cliente me va a llamar y me va a decir, ¿sabe qué? no está enfriando, solamente o escucho que prende lo de adentro y todo, pero está aventando puro aire caliente. ¿Por qué? Porque este sensor no lo está dejando trabajar, porque si lo deja trabajar se va a hacer un tiradero de agua, o sea que si yo voy y le hago el bypass, es el sensor, déjalo quito. No, es que está tirando agua por eso, ahí es donde hay que tomar cartas al asunto. Ahora, pero ¿qué tal que si yo tuviera un equipo en un segundo piso y existe ese tipo de problema donde yo, no necesariamente segundo piso, puede ser un primer piso, donde no existía anteriormente aire condicionado, pero le agregamos ahora aire condicionado y no tengo para dónde aventar esa agua. Entonces yo le pongo una bomba de condensación y digo, ok, la voy a conectar a esa bomba de condensación, pero ¿cómo la conecto? Va en serie junto con el sensor. Ahora, yo ya tengo conectado un sensor aquí, chingón, y muchos aquí se me pierden, muchos se me pierden, hasta mis propios trabajadores, ¿verdad? Que pues hay mucho cableado, dicen ¿cómo va pues? Entonces si yo digo que va en serie, es porque va en serie junto con el sensor. ¿Cómo lo conectarían ustedes la bomba? Sí, pero ¿cómo? El cableado de la bomba, tengo aquí dos cables de la bombita, esta es la bomba. El de arriba es el sensor, es el drain sensor, que está aquí arriba. Entonces, para que no se quebre tanto la cabeza, yo vuelvo a desconectar este cable de aquí, este lo dejo como está, y solamente bajo, me conecto a este, y el otro para acá. Listo. Aquí está. Ya la bomba sale del drenaje para tirar. Entonces, esta es la conexión, el sensor, pum, me va a llegar y me va a salir, y eso es lo que es. La bomba tiene la capacidad, hay bombas que tienen la capacidad de bombear hasta 50 pies. Entonces, en cuanto se llene el tanquecito ese de la bomba, en cuanto se llene, sí, claro, pues trae una bombita, trae una bombita que absorbe todo eso y vámonos para afuera. Sí, por eso el motorcito es el que, el otro trabaja por medio de la gravedad, pero este, ahora ya no teníamos nosotros aire cocinado en esta casa y le agregamos, entonces tenemos que agregarle una bomba porque no había para dónde mandar el agua. O estamos en un segundo piso, yo estoy en un segundo piso, ponle una bomba. ¿Por qué? Lo que menos quiero es problemas. No se digan el tercer piso, se va a mojar el tercer piso, segundo piso y todo. ¿Hay propiedades que esa línea se tapan? Sí, sí, se tapan. ¿Cuáles son las causas principales de que se tapan? Número uno, no se cambia el filtro. No se cambia el filtro. ¿Por qué se tapa la bomba? No se cambia el filtro. Número dos, desde un principio, el instalador permitió que le entrara basura a la línea de drenaje. Número tres, que es muy raro, pero que siempre lo sucede. Ahí donde, como dice el comentarista de México, donde las arañas hacen su nido. Las arañas se meten adentro de los tubos. Se meten adentro de los tubos y allí hacen su casita porque está calientito. ¿Verdad? Y allí pues nadie los ve y todo, están adentro de los tubos, ahí tienen su casita y todo. Poco a poquito se le va acumulando, se va acumulando hasta que tapa. Y ahora resulta que ya después de cierto tiempo ya el agua ya no empieza a salir a la misma. Como recuerden, no lleva presión y como no lleva presión solamente gravedad, pues obviamente el agua se empieza a regresar poco a poco. Y ya como se empieza a regresar poco a poco, se acumula calcio. Calcio, sarro y todo ese rollo. Y al último, la línea queda tapada. La circunferencia, de la línea de PVC es más grande que la línea de tres cuartos de cobre. El cobre tiene menos circunferencia adentro. Aunque es la misma medida, el cobre tiene menos circunferencia adentro. Entonces, si es línea de cobre, lo más seguro que se va a tapar. Y este va a ser un problema que ustedes van a encontrar cuando vayan a hacer trabajos comercial, van a encontrar que casi la mayoría de las líneas de cobre que ya tienen rato en funcionamiento, las tienen desconectadas. Las desconectan. ¿Por qué? Porque originalmente se pensó y el ingeniero dijo, póngales una línea de tres cuartos de cobre que baje hasta abajo el edificio. Pues esta línea se tapa. Es, pues, un tiradero de agua de los aires desconectados. Entonces, el técnico dice, va y le mete presión y no sale. Está bien tapada. Entonces, ¿qué hacen? Las corta y las elimina. Y ahí están todas las pipas abandonadas de tres cuartos de cobre. Y si no me cree, cuando andan en el jale, los va a ver. Ahí están destapadas. ¿Por qué? Porque se taparon y bueno, y es código, es código que tiene que ser de cobre. ¿Yo traigo métodos para destaparte? ¿Y tal no sí o sí? No, sí, es lo que nosotros usamos, es lo mismo, es lo mismo del nitrógeno, es lo mismo. La presión del nitrógeno, pero no se destapan. Lo que pasa es que el drenaje tiene, de cobre, tiene muchas vueltas y muchas de las veces cuando hay más de dos, tres unidades, todas las conectan en serie en la misma pipa. Todas, baja la pipa y una pipa y acá abajo otra y acá abajo otra y todo. Y ya, al último, toda esta basura, todas las unidades, ya la tapó, ya estuvo, ya no sirvió. Hay que ponerle una pipa nueva, reemplazarle pipa nueva, desde arriba otra vez una pipa nueva. Y ya, ahí dice el cliente, ¿cómo? Pero posible que no sirve, o ya no entiende que está bien tapada de basura. Es trabajito, ¿verdad? Pero bueno, el concepto del sensor de seguridad y la bomba es básicamente para proteger la estructura del agua. No para proteger el compresor, la verdad no es para proteger el compresor. Este es lo que hace para que no siga tirando agua, para que no siga produciendo condensación y produciendo agua. Entonces, para eso es. Y si no le ha tomado una foto, tómele una foto cómo va conectado para que se acuerde. Porque cuando llegue, esté allá en el trabajo, va a decir, ¿cómo era? Ya no me acuerdo cómo era. Entonces, si no le ha tomado una foto, cómo va el sensor conectado, lo voy a remarcar más para que vean el sensor, cómo va conectado. así que querías que que derechito la bomba y el otro es el sensor. El sensor va conectado en la línea de secundaria.